Bienvenidos a un nuevo video, estamos en CSGO Y antes de empezar una partita, vale, que me estaba Álvaro esperando Me estaba esperando Álvaro ya en la sala Te voy a comentaros que os voy a poner Esta partida buena, fragmentada Obviamente que las partes buenas, y luego pondré Un trocito de una partida que me nervie Demasiado, eh, pero como corto Va a ser dos minutillos de esas como mucho Y la siguiente pues unos ocho minutillos de partida La parte más interesante que chicos, espero que os guste Y nos vemos muy pronto Y por favor, por aquí en los comentarios ponedme Por aquí o en Instagram que os subí una foto Preguntas que queréis que haga, porque el viernes voy a hacer Un preguntas y respuestas, que chicos, espero que el día Bueno, espero ese día y nos vemos Venga, chavales, nos vemos a continuación Bienvenidos a un nuevo video, estamos en En CSGO, estamos en competitivo ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Juan Carlos? Habla un poquito más alto, porfa Vale, vale Estamos aquí en Uy, 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 a nueve de vida Uy, a nueve de vida, dice Pues nada, vámonos, compañero, vámonos para otro ladito El PD no me reviente Que mal le hemos hecho esta ronda, Álvaro, tío Y macho, la gente no para de tocar los huevos con el micro Me he gastado demasiado No sé quién era, tío, pero me estaba rayando muchísimo, tío Macho, es que Me he coge la bomba, tío Ah, está buena Tío, macho Vale, voy a pillarle por altura Buena, con caco Intentaba pillarle por altura, tío Ahí, está muerto, muerto ¿Qué hacemos? Si me he cargado en la WP Solo teníais que rushear entre todos y era nuestro B No hay más No hay más Yo qué sé Es que me empiezan a hablar aquí Nada, tío, es que Es súper rayente, tío Tú casi que no hables Dejadles que hablen lo que quieran ellos Vale, le he hecho daño, le he hecho daño Porque al hacer daño le he hecho Si ahí hay uno y aquí hay otro Y por detrás no están Uy, va Menos mal que no le he dado Vale, les pío, les pío, les pío, les pío Hay uno por detrás Por donde venimos Vale, pues rápido Planto Y vamos para allá Dos, dos por detrás Dos por detrás Voy con vosotros Que si no estoy muerto Vale Cuidado con larga Cuidado con larga Cuidado con larga Cuidado con larga Que no la hacen Me ha tirado uno para allá por si acaso Hola, Juan Carlos Juan Carlos Por donde está la cita Nada, tranquilo, ya está Creo que ya la ha matado Ya la ha matado Sí, sí, porque es jodido, eh Vale, tengo cuatro granadas Gracias a que me he encontrado una antes Bueno, nada Vamos a ver Se supone que has sobrevivido Y justo te has matado, ¿no? Y es como que Pero cuenta como muerte Cuenta como muerte Eh, yo he tirado la de humo, ¿no? O he tirado una de flash Pues sin querer No tengo absolutamente ni idea ahora mismo Yo estoy intentando aguantar arriba Vale, estar aguantando uno detrás nuestro Perfecto Cuidado Menos mal que estoy haciendo algo Porque si es que el naranja Hubiese dejado Me hubiesen matado, tío Es que si no es mal, es posible No puedo, tío No puedo salir Me matan, tío Como me salga me matan, yo creo Vale, pues si, tío, esto ha tocado Queda uno Que le tengo yo Le tengo yo Le tengo yo Le tengo yo Ah, está perfecto A uno de vida, tú A uno de vida, loco Y los, y los, y los, y los No le da tiempo, no le da tiempo Vale, me da tiempo, me da tiempo Vale, está muy bien, está muy bien La primera vez que quedamos tú y yo del final Y uno que se queda Y uno en medio Yo deseriguel Me quedo mirando, me quedo mirando corta Vale, yo me quedo mirando corta, vale En corta, en corta, en corta En corta En corta dos, en corta dos Tres, tres, cuatro, todo el equipo Vale, tiene, vale, tiene kit Tiene kit, tranquilo Álvaro, vete, vete, vete Vete, vete Álvaro, vete No, explota Bien intentado Ha sido muy falso eso, ¿no? ¿Y qué hemos ganado nosotros? Ha sido muy falso, pero bueno No, ha sido falso Ah, está en A Digo, viniendo a A Vale, vale, tranquilo ¿Cómo se... Viene a A Por, por larga Mierda Una atordidora Nada, 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 nada Están aquí todos, ¿eh? Están aquí todos En A En larga Tranquilo, tranquilo, tranquilo No digas todo eso Porque es que distrae No, 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 no Dos en A, dos en A Bueno, los dos que quedan Básicamente Nos han reventado ya, tío Me cago en todo No, muy difícil, tío Vale, ¿ha matado ya? Ah, vale, vale Entonces ya nada Perfecto, ya lo hemos ganado Qué pena, macho Tenía una OVP Tenía una OVP, tío Y no tenía que haber muerto Vale Van a B, van a B Ah, sí, sí No, no En A En A En A En A Aquí hay U ¿Seguro? Corta, corta, corta Uno en larga Van por corta, van por corta Nada, yo creo que se ha marchado, ¿eh? Me ha dejado nueve vidas, tú Lo he hecho bien, lo he hecho bien Tirándome, tío Vale, ese tío Perfecto Sí, tío, pero eso te desconcentra Ya te digo que yo no voy a hacer nada En A Hay alguno ¿Hay alguno? No veo a nadie Sí, sí, sí Lo acabo de entrar y justo no lo he visto A la En A lorga En A lorga Vale, sí, sí, la acabo de ver Tienda, vamos Está super ahí, ¿no? Sí, sí, estoy afondo Le he matado, ¿no? Sí Pero qué dinero Pero cuánto atraviesa esa mierda En A, en A, en A No, 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 compañero Compañero, compañero Compañero, compañero Compañero, compañero Vale, la ha matado La ha matado No, qué pena, tío Estoy toda la mano sudando, tío Estoy muy nervioso, tío Como ganemos esta Súper contento, tío En B Salta, salva Sí, sí, pero que yo no puedo pasar Como no salta, tío GG, man No, no, tú No dispares, tú Que te, eh Que te bailan, eh Perfecto, chavales ¿Cómo se tira esto? Perfecto, perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! Me he jugado, chavales ¡Hala! Subo de nivel Y tal no he ganado en camuflaje De mierda ¡Hala! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida Y bueno Así estamos en CSGO Álvaro Nivel 4 Impresionante Venga, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Vale, chavales Os voy a explicar un poquito la partida Antes de que lo veáis Pero vais a flipar con el guiri de los huevos Veréis lo que me dice Y vais a ir al final Luego en los comentarios Me ponéis lo que creáis Vale, y no me he comprado La 5-7, tío Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado No me puedo mover, tío Es que no me puedo mover ¡Dios, qué flipo! In B, team In B Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gilipollas En mi idioma Gilipollas Gilipollas En mi idioma Gilipollas Pero todo el equipo contrario Me cago en Es que seguramente son el equipo 3 Vale, buena Bomba se colocada The boom is in A Or B, 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 B Agente, tío Y va detrás Detrás Ahí está Buena, buena Vale, es que de verdad Yo no sé qué comentaros en counter Cuando no estéis con un amigo ¿Cómo lo haces? Porque estoy súper La bomba La bomba La bomba Que se os va ¡Pero qué tío más malo! Vale, esa es mía Vale Va a guardar No, 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 no No, 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 no ¡No! Yo la verdad es que no puedo hacer mucho, tío Y es que yo si tengo un equipo de mierda De mierda Tengo que aguantar con la 5-7 Me voy a poner esto Ya Si fuese el mejor equipo Podría hacer algo Pero es que Es que encima luego se atacan entre ellos, tío Se están atacando Es que es lo más estúpido que estoy viendo en el mundo, tío Claro, que ahora ellos tienen Vale, si vamos a ir por ahí Les doy la vuelta Es que por ahí no están Macho, me fastidia, tío Porque es que Ahora mismo, tío Dos fútbol me han tocado Que si tal Vale, me da a mí que por ahí Por ahí hay alguien Me da a mí que por corto van a venir No sé qué están haciendo los compañeros Se la están jugando muchísimo No sé luego qué quieren que haga Quedo yo ahora mismo solo Vale, me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno Vale Ahí está la cabecita Imposible Si es que es imposible Vaya equipo de mierda Me ha tocado el macho en esta partida Tiene huevos, tío F1 Se me cierra el juego ¿Ha sido expulsado? ¿Y se te ha prohibido el acceso Por matar a compañeros de...? ¿Qué? ¿Qué? Ha sido expulsado Y se te ha prohibido el acceso Por matar a compañeros de equipo Al menudo de la ronda Pero si no he matado a nadie Yo estoy flipando ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video